¡Buenos días! Gana, cerca de ti te da la bienvenida a la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 3.747 de hoy, 8 de agosto de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. El número ganador es el... 5... 8... 0... 4. Repito, el número ganador es el... 5804. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz mañana!